Me parece absurdo que Elvis tenga la misma edad que yo Anda, mira la Ela Mira la Zami Mira a Limpi Y no me he traído Claymore, o sea Tengo Thacher, no sé si necesitáis Me dais un grito Si necesitáis Thacher ¿Visteis? ¿Vacan? Ay, verdes, le fallé Fue mi muerta Va a quédate la Ela Brecha Ela Biblioteca otra ¿Qué timing tengo, tío? Uno en Pinterest Y uno en verdes Semimuro, ¿no? Lo tengo en latino, el game ¿Conoces a Alan de Dungerberry? Sí ¿Alguna vez he hablado con él, de hecho? Me hace el mismo contenido que yo Ese pavo a mí me gusta más que Coconut, bro Está picada, picada, picada Sigue ahí, ¿eh? La brecha La doble de la brecha No se va No se va Una amarilla ¿Qué ha pasado? Me salió en la cara, tío El otro otra izquierda Se te abre Se abre, se abre Va a curarle Va a curarle Ahí delante A ver, te lo ha jugado a matar al otro Si, pela, pela la pared Sí, pela, pela la pared Son las, son las, pues Se está pegando balas con una de ellos En la mira Bueno, la mira que no hay mira, sí El último miembro de los enemigos Vivo En la mira, la mira que no hay mira, sí Sigue estando Equipo enemigo eliminado por los atacantes Madre mía Madre mía Inserción en 5 segundos Faro ya pegaron, mira los tiros Vayan por la bomba y desármenla Let's go to the bridge A ver que no están haciendo ninguna guarrada por aquí Sí, la están haciendo Voy a morir Pues no, porque es más malo el pobre chico mío Bueno, eso y que me quedo encerrado Cambio de cargador Jäger jugando en verde Jäger on gristers Vamos Elvis Al medio yo Ahí va un pulso electromagnético Ahí está ahí dentro del La mierda esta, tío Se ha metido a punto La isla está en la brecha Elvis, se abre Se va por la puerta Ay, cuidado que tienes el def El delante Blas Dios Venga ya Seguramente este de nada Tienes tiempo padronarte un poco ¿Hasta abajo? Los aliados fueron eliminados ¿No había donde estaban? Estaba en el cuarto de la mano Que iba a poder Doc ¿Abajo? ¿O? Sí, abajo Voy a entrar uno ¿Van a bridgear? Lo tienes tú, ¿no David? Vale Tremendo No, tío No Igual puseaba La sledge está en pin Dos en pin En trofeos Dos en trofeos Uno en pin uno El ajax se cae, se cae, se cae Buenísima El otro en pin uno Justo, justo pin uno, ¿vale? A la chaico He's proning on pin PUSHING PUSHING Buen acá Y ahora en la derecha ¿Qué hora es? Las ¿El qué? Se han gaseado en Cuidado que igual es un glass ¿O qué cojones? Ahí leímos ¿Cuál es leímos, bro? He tirado Bueno, tirado Juego, pero vale Cuidado la ventana Ah, vale No, me mata a mí también, tío Cegao Vale Uy, pero no sé cuándo ¿Lo has visto ahí? No Parece que no va nadie a la brecha Fuente Droneando Tenéis un ferrerea activado Muerta livana en ventana Cayó defu Oh, mierda Arriba en librería Sí, yo no soy una mierda Últimamente Estoy muy ready Buena Madre mía, soy la puta cabra, loco Entro por la ventana Estoy medio jodido aquí ya Bueno, en fuente Pues muerta la ram Muerto, no sé si era un fuse Y muerta la evana ¿Tenemos cámara en fuente? David El sed hasta afuera Sí ¿Qué ves? Queda el último atacante Hay un tornillo ahí No, tú me mandaste ahí subido Pero no me explicaste Y Ana Y el Leon le he perdonado la vida La verdad Pues ya El rank me salió Tú con la pistola Más Activando inhibidor Blitz Muerto el blitz Bueno Me mata la Ashe Info Muerta Otro, otro Pues pa' ti Que yo si le piqueo Claro, si es tuya Vale, buen inicio Yo ya no piqueo más Tenemos cámara de Valkyrie para C4 Yo juego tranquilito Ese láser ¿Ese láser es tuyo, Elvis? No Vale, se lo ha muteado el drone Tío, yo dejo aquí Localizaron la bomba Saben lo que hay que hacer No Nice Vayan por la bomba Y desármenla Una Claymore aquí adelante En esta ventana Cuidado arriba Cuidado Intento hacerlo como lo he matado yo antes Tal cual, eh Me he puesto las pilas de pronto, eh Llamo, ¿no? Pues sea, yo llamo y ya está Es que no hay ni rotación, ¿no? Plante Tenta escondido GG Mira, mira, mira Mira que re chulo en mi montaña, loco A ver Míralo, míralo Joder, ¿cuánto vale tu outfit? Lights Mejor Que Que Tenta escondido